La verdad que sí, estamos muy contentos de poder celebrar, ya celebrar después de la pandemia que hemos pasado, es algo muy importante. Poder celebrar el segundo aniversario de un paseo que es tan importante para la comunidad que se recuperó con esta gestión de la Intendente Magda Ayala, es doblemente importante. Y hacerlo en este marco, iniciando nuestras actividades de verano BQS con la Kermés Cultural, con la presencia de la Fundación Urunday, que viene a inaugurar este conjunto escultórico tan valioso e importante, que va a pasar a ser patrimonio cultural de nuestra localidad. Realmente es un marco inimaginable e inmejorable también, así que la verdad que estamos muy contentos. Fue un arduo trabajo poder realizar de esta manera, como lo queríamos, junto a la Fundación, junto a la Comisión Visinal, que fue el motor de todos estos festejos. Y poder, desde la Coordinación de Cultura y Turismo, poder acompañar con bombos y platillos, como querían los vecinos, también nos enorgullece. Es un espacio que hace dos años se pudo recuperar gracias a la gestión de nuestra Intendente. Ella hizo que este espacio pueda ser por y para la comunidad y hoy poder contar con esculturas que son valiosísimas, enriquece y hace que se democratice la cultura, que es lo que buscamos. Y además poder venir a celebrar con nuestras infancias, con nuestras familias, utilizando todo el Paseo Sur, porque estuvimos en un primer momento en el playón, haciendo una kermés cultural, con un show de circo del Centro Cultural Camalote, con también anticipando los carnavales, que vino un show de la comparsa de Villa Florida también. Y ahora con un cierre musical, después de haber inaugurado esto que hace dos años los vecinos venían pidiendo para que se pueda poner este conjunto escultórico, realmente es maravilloso, encima el clima nos acompaña, no cayó gota, yo creo que Fabriciano Gómez, desde donde está también está bendiciendo estas esculturas. Nos contaban la gente de la Fundación, que ya les pasó en varias oportunidades de inauguración, que me parece que llovía y al momento de la inauguración se abría. Yo creo que él seguramente desde allá arriba está muy feliz, porque visitó cuatro veces este paseo para poder instaurar las esculturas. Así que para nosotros, desde la coordinación y desde todo el equipo de la Intendencia Magdalena, es un orgullo poder tener este conjunto escultórico de tan altísimo valor cultural, patrimonial y sentimental para todos los vecinos y vecinas que puedan venir a disfrutarlo y a pasear acá. Así que muy felices.